Estamos muy contentos de hacer entrega de un equipamiento muy especial, porque gracias a la tecnología, gracias a una inversión que hicimos a través del COMECIT, es que podemos tener equipos como estos, en donde los médicos pueden hacer sus prácticas, pueden entrenar, pueden practicar y simular intervenciones, operaciones, que les permita tener mayores destrezas y un proceso de aprendizaje mucho más estricto y además mucho más seguro para los pacientes. Pone en la vanguardia al ICEMIN y por supuesto para todas las familias beneficiales de esta institución, nos da mucho gusto que tengamos este equipo y aprovechamos para felicitar a todo el personal que forma parte del ICEMIN, que nos hace entrada, nos da seguridad, nos da certeza, nos ayuda muchísimo a conservar, a cuidar, a atender la salud de las familias mexiquenses. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.